Lucas 12 del 49 al 53 hemos llegado ya el día jueves acompáñenos en esta reflexión del santo evangelio hoy que recordamos a San Juan Pablo II Amigos gracias por estar con nosotros 22 de octubre hoy que celebramos a San Juan Pablo II el texto del evangelio de hoy dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo tengo que recibir un bautismo y como me angustio mientras llega piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra de ningún modo no he venido a traer la paz sino la división de aquí en adelante de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra palabra del señor gloria a ti señor Jesús hoy tenemos este texto que genera muchas veces preguntas inquietud cómo es que Jesús viene a traer ese enfrentamiento él dice yo no vengo a traer la paz cuando a veces se le ha llamado príncipe de la paz aquí tenemos que entender que cuando se decide a seguir a Jesús una persona siempre va a encontrar obstáculos y dificultades y no siempre pero en un alto porcentaje la primera dificultad está en casa está en la familia cuando ven que el joven empieza a ir a actividades juveniles a reuniones semanales los papás dicen bueno si ir con Dios es solo el domingo a misa y basta cuando empieza a ir más tiempo encuentra roce, crítica, desconfianza cuánto más sucede cuando la esposa empieza a acercarse a los grupos de oración a retiros, actividades el esposo desconfía, el esposo se enoja bueno, hay roces y problemas el primer obstáculo a veces está en la casa lo ideal es que todos fueran a las actividades que toda la familia participara y ahí caminarían mejor las cosas pero no es así a veces empieza uno y recibe la crítica por eso si voy a seguir al Señor tengo que entender que habrán momentos que nos van a exigir valentía y decisión para seguir adelante hoy tenemos que mencionar a este gran santo que contemporáneo de muchos de nosotros San Juan Pablo II sigue teniendo récords que nadie ha superado 6 millones de personas reunidas en Manila, Filipinas jóvenes en la jornada mundial de la juventud también habían adultos pero ni cantantes, ni líderes políticos nadie ha reunido a tal cantidad de personas hasta el día de hoy San Juan Pablo II es el tercer pontificado más largo de la historia de la iglesia es el papa que más ha viajado recorriendo diferentes países y como lo sabemos aquí en Guatemala es el único papa que ha visitado tres veces nuestro país sigue siendo el papa de los récords sigue siendo un papa admirado y fue un papa que inmediatamente después de su muerte la presión mundial fue increíble para canonizarlo así que pedamos la intercesión de San Juan Pablo II en este tiempo de pandemia en esta realidad de crisis económica para que podamos salir adelante televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks